Ven conmigo hoy al bar. Mi hijo pronto cumplirá su destino. Con tu apoyo, Estefano, nuestra iglesia se convertirá en la más grande, la más seguida y adorada por todo el mundo. De aquí nos saldrá un centavo para ese bandido. Y si me entero que no ayudaste... Si eso fuera el caso, no te habría preguntado, le hubiera dado el dinero y ya. Qué bueno que no lo hiciste. No debiste hablarle a Raquel de ese momento. Tú ocúpate de tu familia a tu manera y yo a la mía. ¿Está bien? Sabes que no me quedaré aquí a escuchar tus tonterías. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo mal? Decidimos que no irás a Israel. Claro que iré. Tú puedes decir lo que quieras, pero iré de cualquier manera. ¿Qué es eso? Yo sé que Dios nos va a mandar mi hijo. ¿Y el bebé? Ay, no, hijo. ¿Y tú, Adriano? ¿También quieres una segunda oportunidad? Quien diga lo contrario está mintiendo. Con todo ese tiempo distanciados. Y esa frialdad, recuperar la confianza de Ricardo es difícil. No existe nada más importante en la vida que esa conexión padre-hijo. Pero no renuncies a Ricardo. Lo sé, lucharé por eso. Te presento a mi nuevo socio en la ciudad del futuro. ¿Tu padre? Yo solo no voy a ayudar. Ah, la modestia no va con los Montana. Quiero recursos para realizar mis proyectos. Ahora te puedes ir. Te llamaré después de verificar lo que hay aquí dentro. ¿Está todo ahí? Parece que sí. Pero tengo que revisar con calma. Es mucha información. Pero qué lindura. Ay, Guto. ¿Escondiéndole esto a los amigos? Quiero 50 mil reales. O publico tu foto para que todo el mundo la vea. Yo no tengo ese dinero. Por favor, pídeme cualquier cosa menos eso. La reunión me ayudó mucho. Qué bueno, Raquel. ¿Y tú cómo estás? Me alegra que hayas regresado. ¿Pensaste en lo que hablamos? Yo, yo estoy pensando, pastor. Gracias por su apoyo. No sabía que habías venido, hijo. Pues sí. Si necesitan cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Está bien. Eh, no queriendo abusar, pero abusando. ¿Podría ir a hacerle una visita a Felipe? Claro, Sabrina. No es ningún abuso. Será un placer. Tiago ya lo había comentado conmigo. Está bien, está bien. Bueno, después yo, yo le digo cuando es el mejor día, la hora y arreglamos todo, ¿sí? ¿Puede ser? Por supuesto, claro. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos, sí. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Mira cómo viene vestida. Ay, ya ni Jesús la salva. Pobre. No debe tener nadie que le diga que se ve ridícula. Suerte la tuya, que siempre me tienes cerca. Ah, muy bien. Ay, la odi. Mira quién está ahí. Oh, Virginia Ravello. Ajá. Sofisticada, elegante, próspera. Comenzó a frecuentar nuestra iglesia. ¿Me la presentas? Claro. Vicky, querida. Qué gusto verte. Estás maravillosa. Linda, como siempre. Déjame presentarte a mi hermana. Ella es Ángel. Hola, ¿cómo estás? Ezequiel, felicidades. Qué bello mensaje. Un estilo totalmente diferente al mío. Pero doy mi brazo a torcer. ¿A todos les gustó? Oí elogios. Sí, yo trato de dar lo mejor. Qué bueno que en la iglesia hay espacio para los dos. Cada quien a su estilo. ¿No es cierto? Discúlpame un momento, Jonas. Con permiso. Ah, claro. Sí, lo sé. Pero tienes que volver a casa conmigo. No puedo volver a casa conmigo. No me hagas esto, hijo. No puedes. ¿Puedo ayudar? Guto no quiere volver a casa, pastor. No puedo aceptar eso. Mi papá me prohibió volver, mamá. Él ya no me quiere allá. Este cabrito con arroz y brócoli está divino. Conozco a ese sujeto. ¿A quién? Cesar. Es un detective de homicidios que me buscó. Rodrigo. Hola, amigo. Hola, Rodrigo. ¿Todo bien? Todo bien. Hágame la prueba de ADN, detective. Soy inocente. Nadie lo es. Hasta que se demuestre lo contrario. Por suerte, la comida de este lugar es mucho mejor que su sentido del humor. Él es Diogo, el dueño del bar. Ah, un placer. El placer es mío. Siéntate. ¿Una cerveza? Las que sean. Que sean dos. Enseguida. Gracias. Mi familia me habló tanto de este lugar que decidí conocerlo. Ah, yo ya soy un cliente asiduo. Mira, son las ventajas de ser frecuente. Una cerveza muy rápida y muy fría. Gracias, amigo. Por la captura de tu asesino. Amén. Alice, ¿no quieres quedarte por aquí a comer algo antes de tu espectáculo? Un poquito. No, necesito un poco de paz y eso solo en mi camerino. ¿Qué pasa? ¿El tío de Tiago aquí también? Eh, Rodrigo, dame un segundo. Ahora vuelvo. Sí, tengo un asunto pendiente con esto. Adelante. ¿Sabes qué? Me voy. No, 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 no. Demasiado tarde. Alice, qué sorpresa. ¿Qué tal? Natalia. Pasa, Guto. No seas tímido. Gracias. Ponte cómodo si has de cuenta que estás en tu casa. No quiero causar molestias. No es ninguna molestia. Para nada. Y si no lo dejamos claro, perdónanos. Eres muy bienvenido aquí. Claro. Sí, así es. Y estamos muy felices de poder ayudarlos a ti y a tus padres. Ahora, Guto, ven conmigo. Voy a prepararte una cama en el cuarto del pastor Ezequiel. Sí. Muchas gracias. Y disculpen la molestia. Nada de eso. No es ninguna molestia. Ninguna molestia. Tienes cara de cansado. Vamos a descansar. Alice ya debe estar con doña Olinda y Natalia durmiendo el sueño de los justos. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Que descansen. Amén. No se siente bien cuando está en nuestras manos hacer la diferencia, Jonás. Ezequiel, no debiste traer a este chico a casa. Pero dijiste que no había problema. Ah, ¿y qué querías que dijera? Delante de su madre y de su tía. Toda su familia es miembro de la iglesia. Otra razón para tenderles la mano. Ese no es asunto nuestro. Claro que sí. Jonás, tú vas a rendirle cuentas a Dios sobre la vida espiritual de estas personas. Guto y su familia son como ovejas. Y tú eres su pastor. ¿Ahora quieres decirme cómo debo hacer mi trabajo? Este muchacho está vulnerable. Se está perdiendo. Saliéndose del buen camino. ¿Qué debe hacer un pastor? Traerlo de vuelta, ¿verdad? Pero hay otras maneras, ¿no? Para una situación delicada como esta. ¿De verdad crees que debíamos dejar el chico volviera a su casa en este estado? O peor aún, a la calle. Jonás. Deja que el padre de Guto se calme. Que piense. Yo conozco a César. Mañana todo se arreglará. Y además, mira qué oportunidad para demostrarle el amor de Dios a este joven. Dime la verdad. Responde. ¿De verdad crees que debimos haberle negado nuestra ayuda? Ezequiel, ¿qué es lo que quieres? ¿Salvar al mundo? Exactamente. Buenas noches. Ven, ven acá. Toma tu celular, anda. Tenemos que aprovechar. Espera, espera. Creo que mejor no seré este. Si Artur nos sorprende grabando aquí, no le va a gustar. Y tendremos problemas. Ay, no me digas eso, chico. Antes eras más valiente. ¿Dónde está ese hombre viril que conozco? Está aquí. ¿Dónde? ¿Soy yo? ¿Se esfumó? No. ¿Se desintegró? No. ¿Ah? No. Entonces, vamos. Mira qué luz tan maravillosa hay en este estudio, chico. Anda. ¿Tomarás mi mejor ángulo? ¿Quieres? Será lo máximo. Eso es un golpe bajo, Celeste. ¿Y? ¿Entonces? Está bien, está bien. Vamos a grabar. ¿Vamos? Vamos. Te adoro, ven. Ven acá, ven acá. Aquí, mira. Sí. Aquí está bien. Aquí está bien. ¿Ya? Está bien. ¿Estás lista? Espera, calma. ¿Listo? ¿Estás lista? Sí, sí, ya. Vamos. Uno, dos, tres, sí. Grabando. Mis queridos seguidores y seguidoras, Celeste Beyoncé está de vuelta para pa, 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 brillar. Eso es. Y voy a darles un consejo para conquistar a ese chico maravilloso. A ese chico maravilloso que finge que no te ve. No es justo. Nadie lo merece. Pero antes de eso, dale clic abajo y suscríbete a mi canal y no te pierdas de mis videos. Consejo número uno. Sí, sí. Consejo número uno. Un buen maquillaje transforma a cualquier mujer opaca en una reina. Vas a brillar, vas a ser como Celeste. Sí. Para brillar, vamos a enfocarnos en los ojos, ¿entienden? Porque un buen pestañeo, un pestañeo de verdad conquista a cualquier hombre. Entonces vamos a usar y a abusar de las sombras. Demos de un buen tiempo a las pestañas. Y por último, un delineado lindo que nunca debe faltar. ¿Está bien? ¿Está bien? Ponle brillos aquí. Ah, brillos. Qué bueno que llegaste, hermana. ¿Y entonces? ¿Cómo les fue en la iglesia? Me fue muy bien. Hasta me siento más tranquila. Sí. El pastor Ezequiel es maravilloso. Sí, es verdad. Tu hija ya se fue a dormir. Quédate tranquila, Raquel. Tu hija es un amor, una bendición. Sí, gracias, Leticia. Ella realmente lo es. ¿Y Guto? Ay, pues sí, Guto no... No quiso volver a casa por ningún motivo. No, no, espera. Entonces, eh... Pues sí. Él fue a dormir a casa del pastor. Sí, yo dudé si dejarlo o no, pero... Yo quería hablar con César primero, ya que él puso esa condición absurda. De hecho, voy a hablar con él ahora. Espero que esté más tranquilo. No, no. ¿Qué? No lo harás. Porque él salió. ¿Salió? ¿A dónde? Él es Rodrigo, el arqueólogo que nos está ayudando a desentrañar la cabeza de ese psicópata. Un placer. Nosotros hablamos por teléfono, ¿recuerda? Natalia. Sí. ¿Cómo lo olvidé? Descuida. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Todo bien? ¿Y te hago, Alice, estacionando el auto? No. Él tenía guardia hoy y no pudo venir. Yo tampoco quería salir, pero Natalia insistió tanto. Yo sé cómo es cuando algo se le mete en la cabeza. Realmente fue un honor y un placer hablar con usted de nuevo. Para mí también. Alice. Allá hay una mesa vacía. ¿Vamos? Sí. Con permiso. Adiós. Buenas noches. Una joven simpática. Ajá. Y Natalia debe ser un excelente detective, ¿no? Sí, de las mejores de la delegación. Rodrigo, quería agradecerle por el apoyo que le está dando a la investigación. Me gustaría poderle pagar por su asesoría, pero... Ya sabe cómo es este país. El presupuesto siempre es corto para las cosas que realmente importan. César, lo hago por gusto. Yo también quiero ver a ese asesino en la cárcel. Vamos a encerrar a ese loco, ya lo verá. Es gracioso. Se me ocurrió algo ahora. Sí, dígame. Creo que el asesino se considera un... Un aliado del anticristo. ¿Del anticristo? Sí, piénsalo. Cuando Samael concluyó que Dios es un farsante, él reacciona y comienza a realizar su misión. ¿Matando a quien considera un pecador? No, más allá todavía. En el fondo pretende luchar por el fin de todo. Taha'fut ul Taha'fut. Exactamente como escribió el filósofo andaluz Averroa. La destrucción de la destrucción. Para comenzar desde cero y de la forma correcta. Entonces ese psicópata no está viviendo una fantasía loca sobre el apocalipsis. No. Samael, querido, está viviendo una guerra santa. ¿Quiere herir? ¿Quiere matar personas? Sí. Pero su mayor deseo tal vez sea destrozar nuestra ilusión del mundo. Acabar con todo. ¿Como el anticristo? Exactamente. El hijo predilecto de Satán. El hijo predilecto de Satán. No, no, no. No, no. 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 No, no. ¡Suscríbete! ¡Ah, lo sabía! Disculpa que te interrumpa. Para nada, Esmirna. No hay ningún problema. ¿Viste a mi hijo mayor, a Robinson? Pensé que podía haber hablado contigo. No, no, no. No pasó por aquí. ¿Por qué? ¿Algún problema? Espero que no. Bueno, debe haber salido sin avisar. No está en ningún rincón de esta casa. Bueno, si hay algo que yo pueda hacer para ayudar, solo dilo. Gracias. Confías. Pero desafortunadamente, creo que no hay nada que hacer. Solo confiar en Dios. Eso. Confía. Confía y quédate tranquila, porque tu hijo ya debe haber aprendido la lección, ¿no? Él parece un buen muchacho. Ay, me muero de miedo de que se desvíe del camino de nuevo. A veces me siento tan culpable por todo. Sí. Pues no deberías. Porque haces lo mejor que puedes. Ay, Dios mío. Solo espero que no se haya metido en más problemas. Ya llegaron. Aquí está. Cuídate en eso, amigo. ¿Qué tal? Sabía que te encontraría aquí. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué me buscas? Vine a devolverte esto. ¿Qué es esto? El dinero que me diste para la fianza. ¿Qué? Tu mamá lo necesita. No lo aceptó. Cree que lo conseguí con algún bandido. Lo que no deja de ser verdad. Un gusano es un gusano. Un policía corrupto es el peor bandido. Habla el honesto. Está completo. ¿Sabes qué? Voy a confiar. Me gusta esa actitud. Entrando en razón, volviéndote un muchacho honesto. Realmente quiero cambiar. Por mi madre. Ella no se merece esto. La pobre no tiene tranquilidad ni calma. Todo el tiempo sucede algo. Ahora es mi padre. Oye, Poira, ¿tú podrías ayudarlo en la delegación? Ya entendí cuánto dura esa honestidad tuya. Anda, habla, amigo. ¿Qué es? Hablo en serio. Arregla este asunto con el delegado. El viejo no está bien de la cabeza, pero no le hace daño a nadie. En todo caso, solo denle un buen susto y después libérenlo. Hazlo por mí, viejo. Ayúdame. Por desgracia, no puedo hacerlo, muchacho. Tu padre es sospechoso de haber matado a dos personas. Necesito un trago rápido. ¿Qué es eso? ¿Por qué no pediste uno para ti? ¿Te harán exámenes de sangre mañana? Últimamente me está forzando a hacer exámenes de conciencia. ¿Sabes quién es tu colega policía? ¿César? Es tío de Tiago, ¿lo olvidas? La Alice que conoce no bebe, no canta y no viene a lugares así sin su novio. Qué absurdo. ¿Quién lo diría? César, un moralista hipócrita. ¿De qué hablas, Natalia? La gente ya está preguntando por Lili Star. ¿Tardará en subir al escenario? Ay, no puedo, Diogo. Ella despertó sin voz porque bebió de más y tiene resaca. ¿Es una broma? ¿Ves a ese sujeto? ¿El policía? Es pariente de Tiago. Hoy solo vino Alice, la que no bebe. Lili Star se quedó encerrada en el armario. Ese cuento está comenzando a perjudicarme, Alice. Arregla eso cuanto antes. Oye, ¿viste qué grosero? Natalia, ¿hola? No, para nada, nada de eso, nada de eso. Alice, él solo está pensando en sus negocios. Me perdí de algo, ¿a dónde vas? Ay, aquí no me siento a gusto, en serio. ¿Vamos a otro lugar? No puedo. ¿No viste cómo está Diogo? Tengo que esperar aquí y ver si surge la oportunidad para cantar. Bueno, entonces buena suerte, Alice. Quiero decir, Lili Star. Bueno, Rodrigo, ya tengo que irme. ¿Vas a dormir tan temprano? Dormir no. Después de Samael y el Anticristo tendré una buena pesadilla. Creo que esto cubre lo que consumí. Adiós. Adiós. No, 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 no. No, no, vamos a acompañar, of hours. Ok. Así será ahora, Natalia Hay que conversar Si ese trabajo En la delegación ¿Qué te pasa? Suéltame, ¿estás loco, César? Desde la primera vez que te vi, Natalia No, César, escucha Quiero que nos entendamos El resto del mundo es una locura Sin ti soy el hombre más perdido de este planeta ¿Producción independiente? No puedes hablar en serio Nunca había hablado tan en serio Estás loca ¿Por qué loca soy? ¿Crees que todas las mujeres tienen tu suerte? ¿De encontrar a un hombre increíble Que se enamore de ti y te proponga matrimonio? No, no, Benjamín no me propuso matrimonio Pero casi soy Amiga, el tiempo es oro ¡Ay, basta, Bárbara! Eres muy joven todavía No entres en esa locura por el amor de Dios ¿Joven? Más o menos Ay, amiga El reloj biológico es cruel Necesito un tiro certero ¿Sabes? Pero solo de pensar Que tengo que buscar a quien Enamorar Después ir a restaurantes Cines, viajar Etcétera, etcétera, etcétera Para que dentro de algunos años Tenga derecho a pensar en matrimonio ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¡No! Ay, eres tan graciosa Oye, eso no tiene ninguna gracia Está bien, disculpa Sin mencionar que mi prisa asusta a los hombres Les parezco una solterona Urgida, loca por tener un hijo Claro que eso parezco Yo soy esa mujer ¿Y tu padre? ¿Qué piensa de esto? No le gustó Pero me respetó Me dio libertad de hacer lo que quiera ¿Inseminación? Es una opción ¿Y dime quién? Bueno Tengo un amigo Es dueño de un bar Un buen sujeto ¡Ah! Diego Creí que te habías ido No, solo fui a revisar si él se había ido ¿Y? Ya se fue Ay, pero no sé, Diego Estoy muy tensa hoy Alice Lo siento mucho por ti Pero no puedo continuar así No, te prometo que no volverá a suceder No está en tus manos Y tú sabes eso Al principio fue divertido Ese cuento de Alice y Lily Star La doble identidad Pero que no interfiera con tu trabajo Disculpa No quiero disculpas Necesito que tomes una decisión O tomas esto en serio O déjalo Confía en mí A partir de hoy Alice queda afuera Me voy a cambiar ¿Un amigo? Sí, en serio Solo amigos Sí, claro Un amigo Un amigo con derechos Vaya ¿Por qué nadie cree que puedo tener un amigo hombre? Es un prejuicio, ¿sabes? Ay, está bien, Bárbara Está bien Sí Entonces tienes un amigo Que te va a ayudar A producir un hijo Sí Hazme el favor, ¿no amiga? Soy y hablo en serio Estoy hablando muy en serio Sin tener que involucrarnos Aunque no sé si vaya a aceptar Pero es que Creo que sería más divertido Que una inseminación Eres increíble Eres increíble Y más barato No debiste haber hecho eso Claro que sí Habría de ganas de verte, Natalia No, 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 no Fui débil Yo también lo fui Entonces la debilidad Es nuestro punto fuerte ¿Lo ves? Ya mejoraste mi humor No, César No, esto Nosotros No nos lleva a nada Tienes a tu mujer Tu familia Solo me siento vivo contigo Sabes que mi matrimonio No está bien, Natalia No No, no, no No está funcionando, César Yo solo me quiero divertir Sin miedo Sin ansiedad Sin compromiso, ¿sabes? Perfecto ¿Por qué no nos divertimos Entonces ahora? Porque me enamoré de ti, César Y eso no debió suceder Ahora no tengo salida Natalia Solo quiero que sepas que yo No No quiero oír nada ahora Me tengo que ir Mañana hablamos Dat ride No 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, perdóneme, señore. Pensé que todos estaban durmiendo. Gloria, Glorina. Creo que solo usted está molto felice. Me voy a acostar. No, no, no. Quédate conmigo. ¿Se le fue el sueño, Adriano? Gracias. Prego. Hay tantas cosas girando aquí dentro que tengo miedo de dormir y caer en un abismo sin fondo. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate. Adriano, ¿tú tu bene conté? Aquel que dice que es feliz o es un mentiroso compulsivo o es un soñador incurable, Gloria. ¿Puede sincerarse conmigo, señore? Sí. ¿Te imaginas a un hombre que lo tiene absolutamente todo? Lo que los demás envidian. Pero que de repente se pone a pensar y aquí dentro, ¿sabes? Se da cuenta de que le falta la cosa más importante. Yo siento mucho orgullo por mi hijo, Gloria. Ricardo es un hombre extraordinario. Y su padre un desastre y un terrible fracasado. No, no diga eso, señore. Pero esa es la manera en que él me ve cuando me mira. A veces estamos juntos y es como si fuéramos dos extraños. Yo me imagino que él me dice, papá, y sin mucha ceremonia se aproxima a ofrecerme una copa de vino, una taza de café o quizá observar un paisaje bonito. Papá. Es una palabra tan boba, ¿no? Boba y, sin embargo, importante. Papá. Aún está a tiempo de conquistar a Ricardo. ¿Con la eterna vigilancia de mi mujer? Imposible. ¿Dónde estabas, hijo? No te vayas así sin avisar, por favor. Lo siento, mamá. Lo siento, mamá. Tranquila, relájate. Solo salí para despejarme, ¿sabes? Pensar en la vida. Estoy preocupado por papá. Ay, hijo. Dios está cuidando de todo, ¿eh? No lo sé, mamá. No lo sé. La vida ya es otra. Es solo quien la ha vivido sabe lo horrible que es. No sé si el viejo pueda aguantar, quizá enloquezca más. No pensemos en lo peor, Robinson. Las cosas se van a resolver de la mejor manera posible. Hay un asesino serial en la ciudad. ¿Hay un qué? Ay, habla claro, muchacho. Un asesino, mamá. Un loco que anda matando gente justificando sus crímenes con versículos del apocalipsis. Ay, Jesús, adorado. ¿Es verdad eso, Robinson? Sí, es verdad. ¿Quién te lo dijo? Lo vi en televisión. Todo mundo lo está comentando. Ay. Ay, me dio... Me dio hasta un dolor en el corazón, hijo. ¿Robinson? Hijo, tu padre vive hablando de esas cosas, de... del fin del mundo, del apocalipsis. Exacto. ¿Y si piensan que es el asesino? Ay, no. No, no digas eso, Robinson. No digas eso, ni en pensamiento. Ay, Dios. ¿Sabes una cosa curiosa que noté? Débora tiene el mismo agujero en el pecho en lo que corresponde a las relaciones familiares. ¿Estás seguro? Es una herida abierta, ¿sabes? Es una herida que nunca cicatrizó. Es irónico, pero... ¿crees que Débora nunca le ha hecho un comentario sobre sus abuelos maternos a Ricardo? Desde pequeño. ¡Nunca! Hay algo mal, eso no es normal. Un día va a explotar. Cuando se guarda tan dentro un sentimiento, difícilmente se consigue... encontrarlo de nuevo cuando más se necesita. ¡Glorina! ¡Gloria! ¡Glorina! Tan querida. Eres una mujer con tanta sabiduría. Tan amorosa. ¿Sabes que serías una excelente mamá? La Vita solo marcha hacia donde ella quiere, señore. Pero no te preocupes por esto. Te voy a contar un secreto. Tengo ganas de conocer a una mujer. A otra mujer. Y comenzar mi vida de nuevo, ¿sabes? Sentir el amor. Ay, Glorina. Glorina. Tú eres como una... Tú eres como una mamá para mí. Gloria. Triste no, estoy devastada. Isabela fue ruda. No parecía que estuviera hablando con su madre. Tu hija siempre me ha parecido muy determinada. Determinada sí, pero no de esa manera. Desafiando mi autoridad y la de su padre. Susana, ¿ya te pasó por la cabeza que tal vez ella estaba contando con tu apoyo? Dios mío, pero no, la cuestión no es esa. Estoy preocupada por su seguridad. Nunca le he negado mi apoyo a ninguno de mis hijos. No estoy diciendo que sea propósito. Pero de cierta manera tú te estás poniendo entre Isabela y su sueño. Bueno, cuando quise venir a América a estudiar, también fue muy difícil convencer a mis padres. No querían que viniera. Pensaban que era muy peligroso. Pero yo estaba tan, tan decidida y yo sabía tan bien lo que quería hacer que no me di por vencida hasta conseguirlo. Tú también. ¿No te fuiste muy joven de Brasil para estudiar aquí? Oigan, es completamente diferente. Isabela quiere ir a Israel. Un país en guerra. Susana, Israel no está en guerra. Bueno, por lo menos no por ahora. Los actos terroristas suceden en cualquier parte del mundo. ¿También tú vas a decir eso ahora? Pero ella tiene razón, Susana. Ya ningún lugar es seguro para nadie. Y para como están las cosas, este mundo no irá lejos. ¿Qué dices? Sí. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Solo ve las señales. Monique, ¿de qué señales estás hablando? Titi, todo está en la Biblia. Tú eres cristiana. Oirás sobre guerras y rumores de guerras. Naciones se levantarán contra naciones. Reino contra reino. Habrá hambre, peste, terremotos. Sí. Mi mamá también cree en esas tonterías. Pero, Monique, ¿sabes qué pienso? Que el mundo siempre fue así. Nunca fue un buen lugar para vivir. Tenemos la impresión de que empeoró porque hoy las noticias llegan a una velocidad absurda. No estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas son mucho peores y pronto Jesús va a volver para reclamar su iglesia. Y quien lo viva, vivirá tiempos de tribulación como nunca se ha visto. Un saludo. Oye, Dylan, la trayectoria de este asteroide puede hacer que pase entre la luna y la tierra, pero por un margen... por un margen muy pequeño. Ah, sí. ¿Y si tuvimos algún error en el cálculo? Hagámoslo de nuevo. Vamos. ¿Tío? Isabela, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. Disculpe, interrumpí algo muy importante. Sí, es muy importante, un asunto de vida o muerte. Bueno, la verdad... No, 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 vuelvo otro día, no hay problema. Está bien, espera. Dylan, haz los cálculos. Y después yo los reviso también. Y revisamos los cálculos juntos dos veces, ¿puede ser? Sí. Ven, Isabela. Gracias. Siéntate. Cuéntame, ¿sucedió algo? Sí, sucedió. Lo poco que oíste en casa debió ser suficiente para que notaras el drama. Sí, ya sé. ¿Quieres ir a Israel y tus padres no te dejan? Sí. Y solo tú puedes ayudarme a convencerlos. ¿Yo? Sí. Pero... Puedo intentarlo, pero no creo poder conseguirlo. Ellos no toman en cuenta lo que yo diga. Tu madre... Tu madre piensa que soy un científico loco. No, tú no estás loco. Tú eres un científico respetado por el medio académico y que sabe de la importancia de una formación adecuada. Es verdad. Israel es un país maravilloso, bonito, increíble, con gente de todas las creencias, tipos, orígenes. ¿Sabías que es un paraíso para los arqueólogos? ¿Quieres ir a excavar? Claro. Es exactamente eso lo que quiero hacer. Supe que hay vacantes para las excavaciones donde estaba el Templo de Jerusalén. Y tengo que formar parte de eso. Eres muy osada. Te estás metiendo en un avispero. Solo quiero hacer historia. ¿Sabías que construyeron un santuario ahí? La Cúpula de la Roca es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. ¿Te imaginas la disputa? Sí, pero si existen pruebas arqueológicas, podemos resguardar la construcción del tercer templo. Claro, sería necesario un esfuerzo diplomático que hay que... ¿Esfuerzo diplomático, Isabela? Creo que tú... Tú no estás entendiendo. Si ellos quieren excavar en el templo, eso va a causar la Tercera Guerra Mundial. ¿Entiendes? Ay, relaja el brazo, hijo. Cuando Hanna me dijo que tenía un retraso, yo le dije... Hija, hazte una prueba de embarazo y no quiso hacerla. Se molestó con la idea. No estaba nada contenta con eso. Tenía miedo de que fuera negativa. Es como si ella supiera que no iba a salir bien, mamá. Pero la posibilidad de que saliera mal era mucho mayor. Por eso no quiso decírselo a nadie. Quería evitar el asedio de la suegra. Mamá, no menciones el nombre de Marta, por favor. Marta pone tanto peso en los hombros de Hanna. Nosotros también, ¿no te parece? ¿Ah, yo? Sí, todos nosotros. El propio Saulo, sin querer. Y la peor carga se la pone ella misma. Ajá. Creo que en el momento en que mi hermana se relaje y deje de preocuparse tanto por eso, ahí las cosas podrán suceder. No, tiene razón. El problema es que cada vez que esto sucede, la confianza de Hanna disminuye. Es verdad. Y la angustia aumenta. Aún creo que en algún momento, no sé cómo ni cuándo, pero Dios le enviará un hijo a Hanna. Baruch Hashem. Baruch Hashem, sí. ¿Qué? Dijiste que todo estaba bien. Le dije que era una cantidad muy grande de datos para ser evaluada en tan poco tiempo. ¿Acaso me estás desafiando? De ninguna manera, señor. Pero un análisis más minucioso mostró que la información del sistema operativo está incompleta. Señor, es el corazón de... Yo sé lo que es un sistema operativo. ¡No me lo expliques por décima vez! ¡Qué infierno! Calma, Ricardo. No todo está perdido. Por lo que el técnico dijo, tenemos el 90% del proyecto en esa memoria. Calma. El 10% que falta es la parte más valiosa, más innovadora. Disculpe, señor Ricardo, pero podemos tratar de descubrir las partes que faltan. Puede tomar algún tiempo, pero... ¡No tienes ni un segundo más! Debí sospechar que Benjamín no sería tan tonto para dejar toda la información al alcance de un empleaducho. Greta, comunícate con el señor Andrés Santero y pídele que venga lo más pronto posible. De preferencia hoy. Sí, señor Ricardo. ¿Qué esperas? ¡Vete de aquí! Con permiso. Solo quien no tiene un propósito en la vida desperdicia el tiempo. Yo no tengo tiempo que perder. Y no te he contado, amigo. No lo vas a creer. Funcionó la llamada por holograma con Soy. ¿En serio? Sí. Benjamín. ¿Ah? Podemos ganar mucho dinero con esa tecnología. Gracias. En serio, hermano. Podemos tener la aplicación para mensajes más valiosa del planeta. Solo piensas en dinero. Claro. Alguien tiene que hacerlo. ¿No? Y cuéntame, ¿cómo estuvo, eh? ¿Te ayudó para dejar de extrañar a mi prima? Ah, debo contestar. Sí, contesta. ¿Hola? Señor Andrés Santero. Sí, soy yo. Soy Greta, de la oficina del señor Ricardo Montana. Ah, dígame. Él quiere reunirse con usted. Dice que es urgente. Eh, sí. Está bien. Voy para allá. Adiós. ¿Y? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, el banco. Una remesa de dólares que le mandé a mi mamá de Brasil. Hubo un error y... Debo ir a arreglarlo. Necesita el dinero. Bien, ve. Hablamos después. Claro. Claro. No, no, no. No, no. No... No. 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 Gracias por ver el video.